Mucha atención, tenemos más noticias de último minuto. En Miraflores reaccionan por el dinero de Estados Unidos que ha sido enviado a Juan Guaidó para Maduro. Esto es con la finalidad de crear un conflicto militar. Nicolás Maduro denunció que 400 millones aprobados por Estados Unidos para Juan Guaidó tienen como objetivo una acción militar para desestabilizar al país. 400 millones de dólares aprobados por Estados Unidos. Es la cifra más grande que se le ha aprobado para un gobierno encargado como el de Juan Guaidó a quien reconocen como el mandatario interino, legítimo. Pero para algunos esto tiene como objetivo crear un caos militar en el país. Se ha dicho que el dinero es parte de la ley verdad, que es para ayuda humanitaria. Pero detrás de esta cadena de eufemismos se oculta un instrumento que pretende la implementación de un plan ilegal para enfrentar a los militares de Maduro o más bien incluso hasta para comprarlos. Estas serían actividades violatorias de la Carta de las Naciones Unidas, según el régimen de Maduro. Pero analistas políticos consideran que esto se trata de una especie de escudo que brinda a Estados Unidos para que el 5 de enero Nicolás Maduro piense dos veces lo que va a hacer. Se esperan revueltas para esa fecha, ya que ese día se ratificará nuevamente como jefe del Parlamento y presidente encargado de Venezuela a Juan Guaidó. Recordemos que Guaidó posee los activos de Venezuela, posee Cidgo, en donde recién un juez en Delaware confirmó que Maduro no puede hacer uso de ese dinero. Maduro está furioso, no puede tocar tampoco una cuenta de 2 mil millones de dólares en oro. En Inglaterra y muchas otras cosas más, el control económico se le ha quitado a Maduro este año y lo tiene Juan Guaidó. Y eso es un gran logro de la oposición, aunque Maduro aún siga en el poder. La desesperación de Maduro amenaza con algún golpe al Parlamento. Y luego de que hayan aprobado el Parlamento virtual, en donde todos los diputados perseguidos por Maduro, que están en el exterior, pueden votar por Juan Guaidó, se esperan entonces acciones dilatorias e incluso no reconocer a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea. Si Nicolás Maduro tiene un plan para desestabilitar la cesión del Parlamento y hacer uso de la fuerza, Juan Guaidó podría tener un plan para responder de la misma forma gracias al dinero que Estados Unidos le ha dado a Juan Guaidó, quizás contratando a militares de la propia FAM. Podría contratar también a una serie de soldados privados para evitar que cierren la Asamblea de Diputados. Pero se espera entonces una disputa, un conflicto militar en el cual quizás Juan Guaidó está preparado gracias a Estados Unidos. ¿Se dará este conflicto? Díganos usted qué opina.